¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a ver el tema de nomenclatura de óxidos, para lo cual necesitamos conocer las valencias equivalentes de los distintos elementos, que en este caso normalmente son los metales combinados con el oxígeno. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el número 1 que es óxido de sodio. Sabemos que el sodio trabaja con las siguientes valencias. Siempre vamos a poner el oxígeno del lado derecho. El oxígeno siempre tiene una valencia de menos 2. Y el siguiente elemento es el sodio. Entonces el sodio, si nos damos cuenta en tabla, tiene una sola valencia, que es más 1. Lo que hacemos ahora es cruzar los números, en este caso las valencias. Este menos 2 pasa aquí y este más 1 pasa al lado del oxígeno. De tal forma que nos quedaría Na2, oxígeno, y el 1 se sobreentiende que está. No se escribe, pero se sobreentiende que se encuentra ahí. Vamos con el siguiente óxido de aluminio. De la misma manera, el aluminio tiene como simbología el Al y trabaja con una valencia que es de más 3. El oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. De ahí en fuera lo que hacemos es volver a cruzar los números, coeficientes así, para poder formar ahora sí la terminación del compuesto. Me quedaría Al2, oxígeno 3. Ahora vamos con este. Mientras que estos son de una nomenclatura básica, vamos aquí en estos, que se encuentran aquí con el número romano, que es la nomenclatura stock. Me dice que es el óxido de hierro. Entonces el óxido, que sería mi oxígeno, el hierro, que en este caso, o ferro, que es Fe, trabaja con dos valencias. Pero aquí en la nomenclatura stock me dice ya con qué valencia está trabajando. Como tiene el número romano 2, asumo que está trabajando con la valencia del más 2. Y esto, hacemos el cruce, ahora sí de los elementos, y obtenemos lo siguiente. Fierro 2, oxígeno 2. Ahora recuerden, siempre que tienen pares, conviene sacar mitad, mitad ambos, para que quede 1 y 1. Y me quedaría así, Fe, O. Ahora, vamos con el siguiente que tenemos aquí, es de la nomenclatura tradicional, óxido mercuroso. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, pues hay que recordar que el mercurio trabaja también con dos valencias, mientras que el oxígeno sigue estando con el menos 2. Si nos pueden irse a alguna tabla, se darán cuenta que el mercurio trabaja con las valencias de más 1 y con más 2. Estas dos son valencias de trabajo. ¿Cómo identificamos? Bueno, pues cuando la terminación es oso, siempre vamos a elegir la valencia más pequeña. Cuando la terminación es ico, elegiremos la valencia más grande. En este caso, como es oso, vamos a elegir la más pequeña, que es la de más 1. Y automáticamente podemos ya formar nuestro compuesto. Al hacer el cruce, el menos 2 pasa aquí y el más 1 pasa de este lado. Cabe mencionar que siempre pasa en sin signo. Entonces me quedaría HG2O. Ahí está. Bien, vamos a avanzar con estos siguientes elementos, también nomenclatura de óxidos. El número 5 es óxido cúprico. Entonces aquí necesitamos saber que el cobre trabaja con dos valencias. Recordamos que el cobre, que es el cúprico, si se complica en la parte de CEU, hay que recordar que CEU lo encontramos como cobre. Entonces en la tabla el cobre trabaja con dos valencias, que es con más 1 y con más 2. Como tiene la nomenclatura, sería del tipo tradicional, escribimos el cobre, el oxígeno, con su valencia de menos 2. Y como la terminación es ICO, recuerden que cuando es ICO se trabaja con la valencia mayor. La valencia mayor es el más 2, entonces pondría yo el más 2. Y hacemos el cruce de los respectivos coeficientes, de los respectivos números, para poder formar lo que nos quedaría como CU2, oxígeno 2. Como tienen los dos mitad, aplicamos mitad a los hombos para que nos quede así. Vamos con el siguiente óxido de manganeso 4. Esta es nomenclatura del tipo stock, entonces el óxido lo formamos así. Y el manganeso, que el símbolo es MN, y acá me dice exactamente con qué valencia está trabajando, con la 4. Entonces pondríamos con más 4. Hacemos el cruce para poder formar nuestro compuesto. Me quedaría MN, 2, oxígeno, 4. De la misma manera, como ahí son mitades, ambos, entonces podemos sacar mitad. Aquí 1 nos escribe mitad, aquí 2. Y nos quedaría así. El número 7 sería óxido áurico. El óxido áurico nos quedaría, el elemento aquí es el oro, el AU, óxido, menos 2. Y hay que recordar, identificar en tabla que el oro trabaja con la valencia más 1 y con más 3. ¿Cómo identificamos con cuál? Recuerden, la más pequeña, perdón, en este caso la terminación ICO, siempre elegiré la valencia más grande. Si termina en oso, elegiré la valencia más pequeña. En este caso, termina en ICO, voy con la valencia más grande, que es más 3. Ahora hacemos el cruce para poder formar el compuesto. Me quedaría AU, 2, oxígeno, 3. Ahí está. Óxido áurico. Y el ejemplo número 8 sería el óxido antimonioso. Para poder formar este elemento, hay que recordar que el antimonio, su símbolo es SB. Oxígeno, sería menos 2. Y las valencias del antimonio, si pueden identificar, sería más 3 y más 5. Entonces, el antimonio está trabajando con más 3 y con más 5. Como la terminación es oso, hay que elegir la más pequeña, que en este caso viene siendo la de más 3. Entonces, identificamos que elegimos más 3. Y con eso podemos ahora sí ya formar nuestro compuesto. Nos quedaría antimonio, 2, oxígeno, 3. Ahora, de estos elementos, vamos a identificar también su fórmula. Nos quedaría el óxido crómico. Bueno, en este caso sería el cromo y el oxígeno. Como la terminación es ICO, nos quedamos con la valencia más grande, que es la de más 3. Y podemos ya formar nuestro compuesto. El óxido crómico quedaría como cromo 2, oxígeno, 3. Del lado 10, sería óxido estañoso. Entonces, acá necesitamos el estaño y el oxígeno. El estaño, su terminación es oso. Para la terminación oso, agarramos siempre la más pequeña, de las valencias. Entonces, en este caso sería más 2. El más 2 quedaría aquí, lo cual, al hacer el cruce, me quedaría SN, oxígeno, 2 y 2. Sin embargo, como pueden saber ahí, saca mitad y mitad, para que me quede estaño, oxígeno nada más. Vamos ahora con el óxido estáñico, que es muy similar al que está del lado número 10. En este caso, nos quedarían las valencias, que son lo que cambiarían. Como la terminación es ICO, trabajaría con la más grande, que es la de más 4. El oxígeno, menos 2. Y entonces, nuestro compuesto, nos quedaría como óxido estaño, sería estaño 2, oxígeno 4. Pueden, como son pares, pueden a ambos sacarles mitad. Mitad aquí sería 1, mitad del oxígeno sería 2. Ahí está. Siguiente elemento, el 12, sería óxido plúmbico. Y para esto necesitamos el plomo. El elemento plomo trabaja con dos valencias. Terminación es ICO. Sería con la más grande, que es más 4. Y el oxígeno nos quedaría así. Entonces, al hacer el cruce, nos quedaría plomo 2, oxígeno 4. Y de la misma manera, como puede sacar aquí mitad y mitad, entonces me quedaría mitad 1, mitad de esto 2. Y listo, me quedaría así, óxido plúmbico. Vamos con el número 13, que sería el óxido plumboso. En este caso, requiere el elemento plomo. Como la terminación es oso, recordar que siempre elegimos la valencia más pequeña para la terminación oso. En este caso sería más 2, oxígeno, menos 2. Entonces, al hacer nuestra combinación, me quedaría plomo 2, oxígeno 2. Sin embargo, como ya hemos visto, podemos sacar la mitad y mitad para que me quede plomo 1, oxígeno 1. El número 14 sería el óxido bórico. El boro trabaja con una valencia de más 3. El oxígeno, menos 2. Al hacer el cambio de los coeficientes, de los números, me quedaría boro 2, oxígeno 3. El siguiente ejercicio sería el 15, óxido talioso. Requiere el elemento talio, que su símbolo es el TL. Y como la terminación es oso, vamos con la valencia más pequeña, que sería más 1. Oxígeno, menos 2, para poder ser combinado. Y al momento de recombinar, me quedaría talio 2, oxígeno 1. Acá, talio es T mayúscula. El 16 sería óxido cálcico. El calcio trabaja con una valencia de más 2. El oxígeno con menos 2. Y en la recombinación, me quedaría calcio 2, oxígeno 2. Sin embargo, ya hemos visto en varios casos que esto lo podemos hacer mitad y mitad, 1 y 1. Para que me quede calcio y oxígeno. Vamos con la última serie de la nomenclatura de óxidos. El 17 es óxido de berilio. Necesitamos al berilio. Y el berilio nos damos cuenta que tiene una valencia de más 2. El oxígeno con menos 2. Hacemos la recombinación para que nos quede. Nos damos cuenta. Berilio 2, oxígeno 2. Sin embargo, sacándole mitad, me quedaría berilio y oxígeno nada más. El siguiente sería óxido de níquel. Y aquí podemos ir directamente a la recombinación. Nos quedaría, para saber con qué valencia está trabajando, como la nomenclatura es stock, el níquel me dice exactamente que está trabajando con la valencia del 2. El oxígeno siempre trabaja con el menos 2. Entonces, muy similar a esto, me va a quedar níquel, oxígeno. Ambos quedarían 2 y 2, pero al sacar la mitad, lo dejaríamos así. El 19 sería óxido platínico. Necesitamos aquí el platino para poder formar esto. Y la terminación ico me hace referencia a la valencia más grande, que es más 4. El oxígeno con menos 2, para que al combinarse me quede platino 2, oxígeno 4. Pero al ser simplificado, nos queda aquí mitad 1 y de este lado mitad 2. Y finalmente el 20, que es óxido sódico. El sodio trabaja nada más con la valencia del más 1. El oxígeno con menos 2. Entonces, a pesar de que nada más el sodio tiene una sola valencia, puede también llamarse o tener las terminaciones ico. De tal manera que el óxido sódico nos quede en Ea, combinándose 2, oxígeno 1. Y listo. De esta manera terminamos ya la serie de elementos, la serie de ejercicios de nomenclatura de óxidos. Si les agradó el video, suscríbanse al canal y comparten el video por las redes sociales, regálenos un like. Accedan a la web de ProfesorParticularPuebla.com para adquirir más biotutoriales de este tipo. Dejamos el link en la descripción del video y en la esquina superior derecha de la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!